Gracias Guanacita SB, saludito, muchísimas gracias Mirta, dijo Mirta, saludito, vamos a ver, vamos a ver aquí el ambiente, vamos a ver La lluvia sigue bonita, ¿verdad? Sigue muy bonita la lluvia, vamos a ver, vamos a ver qué vamos a hacer Como le dijimos que iba a haber baile, ¿verdad? Le dijimos que iba a haber baile, ¿verdad? Y aquí no le mentimos Aquí no le mentimos, le dijimos que iba a haber baile y que iba a haber concierto Vamos a ver qué concierto va a haber hoy Aquí tratamos de hacerle cumplir a la gente Le cumplimos a la gente Iba a haber baile, le dijimos, ¿verdad? Dijimos que iba a haber baile y va a haber cante Ey, qué pasó Ey, se nos fue la batería, pero vamos a ponerle carga, ¿verdad? Aquí no hay problema Aquí seguimos porque el ambiente va a seguir Aquí no paramos Ey, hasta el amanecer, vamos Vamos hasta el amanecer, vamos a ponerle acá Carga, ¿verdad? Vamos a ponerle carga Vamos a ponerle carga Al A la bocina Porque se nos fue Vamos a ponerle carga Vamos a ponerle carga Para que este Sigue el concierto, señores Claro, claro que sí, que sí Ay, pero miren, miren Está bonita la lluvia Es un rato muy romántico Muy bonito, ¿verdad? Excelente Lluvia A mí me encanta la lluvia Le dijimos que iba a haber baile Y va a haber concierto, ¿verdad? Así es que bueno, señores Va a haber concierto Habrá concierto Aquí vamos No paramos, señores Y vamos a bailar bajo la lluvia Que quede claro, señores Hoy es un baile bajo la lluvia Prepárense, prepárense Porque es un baile bajo la lluvia Hoy es un baile bajo la lluvia Así es que hoy va a estar bueno Un baile bajo la lluvia Va a ser muy bonito Va a ser un baile bajo la lluvia Bueno, señores Aquí estamos El baile está por comenzar, señores El baile bajo la lluvia El baile bajo la lluvia El baile bajo la lluvia Un baile bajo la lluvia bajo la lluvia Para dejar que sea la lluviaTO Otra al lluvia bajo la lluvia